El acta de la sesión 75 ordinaria se da por aprobada, por haber sido objeto de observaciones el acta de la sesión 76 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. El señor secretario a continuación dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, Presidenta. Gracias. La cuenta recibe. Correo electrónico del abogado asesor del Comité de Republicanos Independientes comunicando que don José Carlos Mesa resolvió retirar el patrocinio a todas las indicaciones en que figura su firma respecto del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados correspondiente al Boletín 16.910. En segundo lugar, una carta del jefe jurídico de incidencia y desarrollo de la Fundación Ronda, don Basilio del Mar, mediante el cual remite para conocimiento de la comisión un link con la columna de opinión de esa organización respecto a los avances y desafíos del proyecto de ley antes mencionado. En tercer lugar, el correo electrónico de la Fundación MUDECU, el que solicita formalmente la participación de tres representantes en calidad de oyentes durante la votación del proyecto de ley antes mencionado. En cuarto lugar, un padeo para la presente sesión de los diputados, señor José Carlos Mesa y Héctor Ulloa. Y finalmente, los siguientes reemplazos temporales, es decir, por esta sesión, doña Ana María Bravo, por don Daniel Melo, la diputada Carolina Tello, por la diputada Clara Zegartía, y el diputado Henry Leal, por el diputado Joaquín Navidad. Esa es toda la cuenta. Le agradezco, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras, procedo a saludar primero que todo a todas las personas que están presentes en la comisión. La verdad que generalmente tenemos muchas invitadas, así que las saludamos a todas. Y, por supuesto, le damos la bienvenida. Felices de que hoy día, por fin, podamos comenzar a votar en particular un proyecto tan anhelado como es el proyecto de cuidado. Así que mi primer saludo es para quienes están hoy día invitados y quienes han llegado también a la comisión. Y, por supuesto, saludo a la ministra, que está presente, y también a la subsecretaria, y también a la subsecretaria de la Niñez. Y vamos, me gustaría primero, antes... ¿Un barrio? Sí, sí, perdón, tenemos un barrio que también dice que se solicita a la comisión acordar el procedimiento en relación con la asistencia en calidad de oyentes de las organizaciones a las sesiones de la comisión durante la tramitación de este proyecto de ley que inicie su votación en esta presente sesión. Entonces yo pido a la comisión acordar si no hay problema de que estén todos los asistentes presentes durante la votación. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Yo ningún problema siempre que se cumpla con los aforos. Aquí hay capacidad para tanta gente y eso, desde luego, digamos. 45 en total. Ya, perfecto. Me dice acá el secretario que es de 45 en total el aforo. Así que la verdad que estamos dentro del número aceptable, así que no habría problema. Ya. Bueno, ahora sí procedo nuevamente a saludar a las autoridades que nos acompañan. Y me gustaría dar la palabra al ministro antes de iniciar la votación para que usted pueda seguramente referirse a este importante proyecto, a las indicaciones también que vamos a comenzar a votar a continuación. Gracias, gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludo a todas las diputadas, diputados. La verdad, simplemente quiero agradecer a la comisión la disposición que ha habido hasta ahora. Como saben, yo no pude estar, pero estuve conectada el día que se votó en general el proyecto y les agradezco la disposición, la unanimidad que tuvo esa votación, porque creo que da cuenta de la transversalidad que tiene este proyecto, este tema, esta preocupación. Y creo que también, en la medida en que sigamos avanzando de esa manera, también es una manera de ir reivindicando y prestigiando a la política si podemos ponernos de acuerdo en temas que son tan centrales. Así que, en términos generales, quería agradecer eso y también que ya hoy día se comience a votar el proyecto en particular y podamos ir abordando las indicaciones. Creo que da cuenta de eso y quiero reconocer y valorar el trabajo de todos los actores que han participado aquí. Sin duda, de los diputados, las diputadas, los equipos parlamentarios que han apoyado en la buena disposición y sobre todo de las organizaciones que nos han acompañado, que creo que también este proyecto va tomando sentido en la medida en que también va representando sus preocupaciones. Así que simplemente quería agradecer eso y que con la misma disposición podamos entrar a abordar el detalle del proyecto. Y aquí estamos, bueno, todo el equipo disponible y hoy día con la subsecretaria Silva de la Niñez y la subsecretaria Gallegos de Servicios Sociales para poder abordar las preocupaciones y los temas que han surgido. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Le voy a dar la palabra al secretario para ver cómo procedemos entonces para iniciar la votación. Sí, gracias, presidenta. Bueno, corresponde, como es la primera votación en particular, empezaron obviamente desde la página 1, comparado al artículo primero, columna izquierda. En la columna izquierda está el texto del mensaje y en la columna derecha todas las indicaciones que se han presentado al proyecto, tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentar. Perfecto. Entonces, si usted empieza a leer... Sí, por supuesto que sí, partamos de inmediato. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer a todas las personas el derecho al cuidado, el cual comprende tanto el derecho a cuidar como a ser cuidado y al autocuidado. Presidenta, como consta de tres incisos de este artículo y hay varias indicaciones, tanto al inciso segundo y siguientes, yo creo que correspondería tal vez, digamos, sin perjuicio al debate que se produce respecto de cada uno de ellos, votarlo por separado. Porque ya en el inciso segundo hay por lo menos tres indicaciones. Ya, perfecto. O sea, vamos a votar primero... Por inciso, sí. Ya, no hay problema. ¿Algún comentario, diputados? Sí, lo que pasa es que le di el inciso primero porque no tiene indicaciones. ¿No tiene indicaciones del Ejecutivo? De ninguna. Ya, perfecto. Solamente en el... Solamente el mensaje. Ya, perfecto. A partir del inciso segundo hay indicaciones. A partir del inciso... Ya en el inciso segundo hay indicaciones. Yo voy a decir que está en el... ¿Es el inciso segundo? Sí, no. El primero no, ya. Y votamos en uno, entonces. Sí, a menos que el Ejecutivo quiera hacer, o algún parlamentario quiera hacer uso de la palabra respecto de este inciso. Del inciso uno. Vamos a pedir, entonces, si algún parlamentario o el Ejecutivo quiera hacer alguna... Algún comentario respecto del inciso uno. ¿No? ¿No hay palabras? En votación. En votación, entonces. Diputada Acevedo. Diputada Giovanna Humada. El inciso... ¿A favor? Diputado, entran. Ya, después lo voy a hacer, pero... Señor secretario, antes de votar quisiera saludar a mis colegas. Saludar, por supuesto, a la ministra, a la subsecretaria y a quienes nos acompañan. Mi primera votación es a favor, señor secretario. Está delgado. Diputado... Diputado Henry Leal, que reemplaza a don Joaquín Davina en este postado. No está. Diputada Ana María Bravo. Que reemplaza al diputado Mello. Sí, buenas tardes. A favor, secretario. Gracias. Sí, hay un... Ahí pueden parer el diputado Mesa y Uyú, así que voy a emitir sus nombres en lo sucesivo. Diputada Claudia Mix. Presidenta, yo, antes de votar, que evidentemente lo voy a hacer a favor, quiero dedicarle esta discusión, en particular, a las cuidadoras y cuidadores que están hoy día acá en la sala, pero que yo sé que representan a muchísimos, sobre todo que ayer celebramos el Día Nacional de las Cuidadoras y Cuidadores. Así que, por supuesto, a favor. Carla Morales. A favor, secretario. Diputada Carolina Tello, que reemplaza a doña Clara Zagarty. A favor, secretario. Muchas gracias. Don Francisco Ndurraga. A favor. Resultado de la votación. Ah, presidenta, perdón. Bueno, también, por supuesto, a favor, y dedicarle esto a todas las cuidadoras, especialmente a las no remuneradas, que ayer muchas se comunicaron conmigo como presidenta de esta comisión. Así que, para ellas, también, esta votación. Resultado de la votación. Votos a favor. No hay votos en contra ni abstención. No hay, sí, no hay. Sí. No hay, no hay, Juan. Pasamos al inciso segundo, que tiene varias indicaciones. Voy a leer primero el texto del mensaje. Perfecto. El derecho al cuidado se garantizará de manera gradual y progresiva a las personas que, durante su curso de día y en atención a su situación de dependencia, o por no haber alcanzado su plena autonomía, requieran recibir cuidados. Y a las personas cuidadoras sean estas remuneradas o no remuneradas. Las siguientes indicaciones. Primero, de las diputadas, señoras Ahumada, Morales, Pérez, los diputados, señoras Beltrán, Lavín, bueno, Mesa, y Francisco Turraga. Para reemplazar este inciso segundo por el siguiente. El derecho al cuidado se garantizará a las personas que, en atención a su situación de dependencia funcional, requieran recibir cuidados y a las personas cuidadoras no remuneradas. La segunda indicación de las diputadas de la Sagandía y de don Daniel Melo es para suprimir del inciso segundo la expresión de manera gradual y progresiva. Y del ejecutivo, para eliminar en el inciso segundo la expresión durante su curso de día y... ¿Qué parece? Sí, esas son las tres indicaciones al inciso segundo. Perfecto. Bueno, vamos a ofrecer la palabra entonces a quienes... Sí, diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidenta. A mí me gustaría, yo sé que es lo normal que se hace, pero mirando la indicación me llama mucho la atención y por eso se lo estaba preguntando. Me gustaría saber la razón de por qué dejar a las cuidadoras remuneradas fuera del inciso. No lo logro entender, me gustaría conocer los argumentos antes de votar. Diputado Undurraga tiene la palabra. La indicación realizada por nosotros propone focalizar. En la discusión inicial y en la conversación que hemos tenido con el ejecutivo, se señala que esto, tal como lo redacta al principio y nosotros queremos darle algo más concreto, primero, dos cosas. Nosotros estamos garantizando a las personas que en atención a su situación de dependencia funcional requieren recibir cuidado, no haciendo distinción de la progresividad del mismo. Calificando que efectivamente requieren recibir cuidado, clasifican. Porque la progresividad es muy relativa, no es concreta. Nosotros estamos ayudando en la ley a que se pueda ejecutar de mejor forma. Y dado además que es distinta la situación de una cuidadora no remunerada versus una cuidadora que sí es remunerada, y nosotros entendimos y entendemos y queremos y proponemos que la situación de ayuda sea precisamente las personas que no son remuneradas. Las personas que son remuneradas porque tienen, entre comillas, un empleado o una familia que los apoya versus una familia o una persona que es absolutamente gratuita a su trabajo, nosotros creemos y sentimos que, sobre todo en este minuto donde se está dando inicio a este sistema, sea el que se priorice. Porque si no vamos a tener después legítimamente la posibilidad de incluso de demandas, porque estamos haciendo exigible un derecho, a personas que son remuneradas versus las que no son remuneradas. Y el mayor drama hoy día lo tenemos precisamente con aquellas cuidadoras que generosamente trabajan para un familiar o para un tercero en forma de voluntarias y no reciben ningún estipendio ni ninguna remuneración en relación al tema. Y es por eso que nosotros en esta situación hacíamos una diferencia que nos encantaría, que no se realizara, pero es atingente a la realidad. Perfecto, diputado Hondurraga. Le doy la palabra ahora a la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Respecto a la indicación que acaba de ser defendida por el diputado Hondurraga, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de que se excluyan de este proyecto de ley y futura ley, esperamos, a aquellas cuidadoras, cuidadores no remunerados, o sea, remunerados. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero que todo a la creación de un sistema, un sistema nacional de apoyos y cuidados. El sistema, por ejemplo, hablando como el sistema jurídico, se establece en una serie de normativas que abarcan distintos aspectos. También es importante poner atención en aquellas cuidadoras principalmente que son remuneradas, porque día a día nosotros vemos, y he sido testigo porque yo estoy trabajando y me he reunido con sindicatos de trabajadores, de trabajadoras de ELIAM, que vemos que día a día se ven vulnerados sus derechos por la labor que desempeñan. Es una labor muy compleja, diputado, por su intermedio, presidenta. Acá estamos hablando de personas que incluso están fuera, por ejemplo, del código sanitario, que se sienten como en un limbo porque no son funcionarios de la salud, pero muchas veces ejercen trabajo vinculado como si fueran enfermeras tituladas, por decirlo de cierta forma, y también ahora se les va a excluir de esta normativa, de este sistema. No me parece justo, sobre todo pensando en que respecto de los cuidadoras, cuidadoras remuneradas, tienen que garantizarse sus derechos, por ejemplo, en materia laboral. Y en materia laboral, obviamente que también debemos entender que forma parte de este sistema de cuidado respecto precisamente de aquellos trabajadores y trabajadoras remunerados que realizan esta importante labor con mucho sacrificio, lo que implica también efectos negativos, tanto psicológicos como físicos, muchas veces, porque se ven enfrentados, sobre todo aquellos que son cuidadores, cuidadoras de personas mayores, cada día se ven enfrentados y expuestos a más riesgos. Por ejemplo, lamentablemente, ha aumentado los casos de Alzheimer, de demencia senil, existe una mayor expectativa de vida por parte de las personas mayores, hay temas ahí relacionados con el peso que deben cargar, etcétera, de aquellos que tienen mayor dependencia, por ejemplo. Entonces, a mí no me parece, sobre todo entendiendo el espíritu y la lógica que tiene este proyecto de ley al haber sido presentado por el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. No, está bien. Ya. Gracias, diputada Bravo. Sí, por supuesto, diputado Undurraga, tiene la palabra. Dos cosas, presidenta. Por primero, yo le pediría que nos tratáramos como iguales, yo también he trabajado, he estudiado el tema y no creo que entremos en descalificaciones ni hacia un lado ni hacia el otro, porque creo que no corresponde. Solo insisto en dos cosas. Las personas remuneradas, entendiendo lo que usted está diciendo por su intermedio, presidenta, diputada, les rige, por el solo hecho de la remuneración, el Código del Trabajo. A diferencia de las personas no remuneradas, que no están protegidas por el Código del Trabajo porque no son empleados. Si alguien le paga a una persona, es distinto una donación a una remuneración. Cuando estamos hablando de remuneración, estamos entendiendo en el Código del Trabajo que es una persona que recibe un sueldo, que tiene un contrato. Y todo lo que usted ha señalado, que yo no niego que no exista, porque existe, está amparado bajo los tribunales laborales. Nosotros aquí pretendemos relevar a una condición mejor, no en términos de que sea mejor que la persona remunerada, una persona que hoy día está enteramente desprotegida, que está haciendo una labor por el solo hecho de la voluntad, del altruismo, del compromiso familiar, donde se le está reconociendo por el Estado, es que entendemos que una persona que tiene relación laboral tiene los beneficios y también los derechos que le otorga la relación laboral. Y esos beneficios y derechos están garantizados en el Código Laboral. Un segundo. Presidenta, es que solo quería aclarar que lamento que se haya sentido ofendido diputado, no fue mi intención. Sí, no, la verdad que yo aprovecho de decir que esta comisión y que esta votación de este proyecto va a ser con todo el respeto que se merecen todas las cuidadoras y cuidadores. Podemos tener diferencias, podemos conversarlas, pero acá tiene que primar el respeto por sobre todo lo que ha ocurrido durante toda la tramitación de este proyecto y ustedes que están acá son testigos de aquello. Así que no hay problema, diputada Bravo, y lo mismo leo al diputado Honduras, ¿ya? Para que estés tranquila. Y ahora le voy a dar la palabra antes a la ministra que me pidió en un segundo y luego seguimos con la diputada Mix. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de esta indicación, yo quisiera explicar por qué como Ejecutivo no estamos de acuerdo con lo que se plantea por varias razones. Desde un punto de vista le voy a pedir a Fernando que lo explique después respecto de la admisibilidad de la indicación, pero quisiera referirme al fondo porque si bien es cierto y el proyecto de hecho asimismo lo indica, estamos hablando de la garantía de un derecho de una manera que es gradual, que es progresiva, siempre planteamos y asimismo también lo han reconocido las distintas organizaciones de cuidadoras que este sistema está sentando las bases de un sistema nacional de apoyos y cuidados y por lo tanto distingue entre objetivos que se van a poder ir alcanzando en mayor tiempo de las cosas que se van a garantizar ahora. Entonces, cuando hablamos del derecho al cuidado, nosotros entendemos que los titulares del sistema son los que hemos comprendido y esto no es contrario ni es maximalista en el sentido de que la ley más adelante es bien precisa respecto a lo que se puede garantizar en este momento, pero también deja las bases para un desarrollo posterior y para el desafío que tenemos. Y en ese sentido, no solo se está con esta indicación dejando afuera a las personas cuidadoras remuneradas que si bien es cierto que tienen una protección en el Código del Trabajo y por lo mismo nosotros también explicamos que no tienen una regulación en la ley tan exhaustiva como las personas cuidadoras no remuneradas, de todas maneras nos parece relevante reconocerlas porque el trabajo de cuidados remunerados es una realidad, es un trabajo además de alta informalidad y hay algunos elementos que se recogen en la ley que también son relevantes y que también inciden en el mundo del trabajo sin perjuicio de que siempre ha sido muy claro que este no es el cuerpo legal donde los derechos de las y los trabajadores remunerados están más desarrollados pero sí son sin duda parte del cuidado y ahí tenemos brechas salariales, tenemos muchísima informalidad tenemos también temas que tienen que ver con el problema de fondo que se plantea en el proyecto que es la redistribución de los trabajos de cuidado. Pero además al reducir el derecho al cuidado a la dependencia funcional y a las personas que cuidan a personas con dependencia funcional se están dejando fuera a los niños, niñas y adolescentes y a sus personas cuidadoras como madres y padres y le voy a pedir a la subsecretaria que pueda desarrollar la importancia de eso que es algo además que ha sido planteado pero además al reducirlo a la dependencia funcional respecto a la titularidad del sistema así como otras indicaciones que vienen más adelante no solo se deja fuera a los niños, niñas y adolescentes y a sus cuidadoras, sino que también se está eliminando como titulares del sistema a las personas con discapacidad y personas mayores sin dependencia desde el punto de vista que este es un sistema que lo hemos planteado no solo es un sistema de cuidados sino que es un sistema de apoyos y cuidados por lo tanto nos parece que es muy crítica esta indicación en términos de la reducción de los titulares del sistema sin perjuicio de que la ley es súper clara respecto qué tipo de obligaciones y qué tipo de derechos reconoce a cada uno de los titulares y le voy a pedir a la subsecretaria Silva porque me parece que el tema de la niñez merece una profundización y un debate en esta comisión porque es muy central y es uno de los temas que más nos han planteado o de los temas centrales que nos han planteado las organizaciones gracias ministra le doy la palabra subsecretaria solamente complementar un punto respecto de la importancia del cuidado infantil como tal y quiero simplemente ponerlo en contexto el cuidado infantil es una necesidad y un requerimiento entendiendo que las familias que tienen niños sobre todo aquellas que tienen niños más pequeños requieren de servicios de cuidado infantil propiamente tal que no compiten en ningún punto con los servicios educativos y a esto me estoy refiriendo a aquellos servicios para niños que están en la escuela y que en horario extraescolar quedan descubiertos por un asunto de secuencia ¿verdad? el niño que estuvo en la sala cuna para hacerle simplemente ejemplificarlo el niño que logró un cupo en sala cuna cuya mamá trabajaba fuera de la casa y necesitaba la sala cuna y esa sala cuna estuvo disponible durante sus dos primeros años estuvo protegido y educado ¿verdad? hasta las seis de la tarde que es el horario más o menos en el que funcionan las salas cuna ese niño luego tuvo simplemente por dar un ejemplo pasó al nivel de jardín infantil que le corresponde a muchas veces en la misma institución Junji, Integra u otra y también salió a las seis de la tarde y el derecho ¿verdad? de la mamá de trabajar de insertarse laboralmente se cumplió con una función de cuidado y de educación al niño en ese horario sin embargo cuando ese mismo niño entra pre-kínder y de ahí en adelante ¿verdad? cuando el niño entra pre-kínder el horario termina a la una de la tarde con mucha suerte y queda ese mismo niño que estuvo cubierto durante todos los primeros años con un servicio completo educativo y también de cuidado queda desde el punto de vista del cuidado infantil queda desprotegido porque la mamá sigue trabajando o el papá que está a cargo sigue trabajando el niño termina su horario escolar a las doce y media a una de la tarde y el espacio entre la una de la tarde y las seis de la tarde o siete de la tarde que la mamá o el papá puede retomar el cuidado queda en el fondo desprotegido lo que genera unos baches importantes en inserción laboral y genera ciertas necesidades particulares de cuidado infantil que no compitan bajo ningún punto de vista con el proceso educativo o la inserción escolar esto se va haciendo crítico es muy crítico en esas edades pero también se va haciendo crítico hacia la adolescencia cierto o sea los niños que tienen más riesgo y que son más autónomos y más independientes también quedan descubiertos desde las cuatro de la tarde que salen del colegio hasta las siete de la tarde que pueden tener un adulto responsable por lo tanto dejar afuera de acá en nuestra opinión desde el punto de vista del cuidado de los niños deja fuera la posibilidad de ofrecer servicios que de hecho hay una moción parlamentaria ¿verdad? de los after school y tratar de regular lo que significa ese periodo de tiempo que es necesario que tenga estándares de calidad etcétera etcétera deja en desprotección ¿verdad? o no completa lo que significa el proceso de protección de los niños en el tiempo precisamente que es el tiempo que en el momento del día y en el momento del tiempo que los niños están corriendo mayores riesgos precisamente porque no están bajo digamos el cuidado de algún adulto responsable que no básicamente porque queda descubierto desde el punto de vista de los servicios de hecho el proyecto de ley tiene una línea más adelante cuando se detalla no se detalla sino que se listan ministra esa es la palabra correcta creo se listan los servicios que estarían incorporados ¿verdad? o las modalidades o los servicios que estarían incorporados en la ley como parte del cuidado hay una línea que se llama servicios sociales de cuidado servicios comunitarios o servicios sociales de cuidado infantil que precisamente van a o sea están previstos para cubrir estos espacios de tiempo en que los niños quedan desprotegidos por un asunto digamos de articulación y particularmente está el programa de 4 a 7 que tiene ciertas digamos características entonces eso quedaría fuera en la medida en que no se reconoce como sujeto del derecho del cuidado a los niños niñas y adolescentes desde la perspectiva específica insisto del cuidado y no de la educación le agradezco subsecretaria le voy a dar la palabra a la diputada mix y luego alguien más el diputado Beltrán y la diputada Morales ¿no? sí también tiene la palabra gracias gracias presidenta bueno yo pensé que me que había un argumento mucho más de fondo para para dejar afuera un sujeto de derecho del cuidado tan importante por eso pedí pedí que lo pudieran explicar perdón yo estoy perdón le pido a ver por favor pido por favor orden tenemos personas acá que no le pido por favor que no caigamos en descalificaciones ni en sensibilidades así que tiene la palabra de la diputada y lo digo porque efectivamente casi siempre en los primeros artículos de la ley lo que hace es identificar los sujetos en cuestión de una ley y partir diciendo dejo esta afuera cuando tenemos una oferta programática importante cuando estamos hablando como lo decía muy bien la diputada bravo de un sistema nacional integral que queremos levantar no podemos partir dejando afuera a la mitad de las participantes de este sistema y además de eso reducir los grados de dependencia a mí me parece que ambas cosas son muy peligrosas para este proyecto en términos de que efectivamente reduce el espectro de intervención reduce saca del escenario a un sujeto de derecho del cuidado fundamental como son las cuidadoras remuneradas ya lo explicaban perfectamente bien la subsecretaria pero también y lo dijimos la sesión pasada las cuidadoras las organizaciones de cuidadoras nos decían no puede ser y esto esto lo pido a nombre de ellas de que solo nos encuadren en la dependencia funcional tenemos una realidad muy distinta no solo en los tipos de cuidadora que quedaba muy claro sino también en los tipos de dependencia reducir a una dependencia funcional de verdad le quitaría la esencia de la construcción de un sistema nacional integral eso es la práctica por eso me parece presidenta que era importante aclararlo yo de ningún afán de descalificar a nadie solo que creo que en ese camino no se le quita el corazón al proyecto sobre todo porque los primeros artículos identifica precisamente a quién vamos a construir para quiénes vamos quién nos motiva a construir este proyecto gracias diputada Mix yo entiendo que todas las indicaciones y todos lo que se ha hecho también tal vez en cierto modo intentando proteger a las personas no remuneradas acá no hay ninguna mala intención no hay ideas tontas ni mucho menos acá podemos cometer errores como todos los parlamentarios que lo podemos hacer a diario pero es con el único fin de proteger a las personas no remuneradas pero esto esta conversación creo que va a servir para finalmente tener una votación como corresponde doy la palabra ahora al diputado Beltrán muchas gracias presidenta yo estaba escuchando con bastante atención y si en el cierto soy uno de los uno de los que firmó la modificación de esto pero aquí lo que se trata es que se focalicen los recursos a quienes hoy no reciben ningún tipo de remuneración como primera cosa pero a su vez yo creo que una cosa no quita la otra aquí a nivel nacional yo conozco a muchas instituciones muchas personas remuneradas y no remuneradas que cuidan a distintos pacientes son cuidadoras que llevan toda una vida y yo creo que no no interferiría en mi concepto priorizando evidentemente las personas que no reciben remuneración pero yo incluiría también a aquella gente que recibe una remuneración además que es algo indigno lo que recibe por decir una situación eso presidenta muchas gracias agradezco diputado Beltrán la diputada Carla Morales y luego la diputada Delgado que me acaba de pedir la palabra gracias presidenta la indicación propone y yo soy firmante también de la indicación ministra focalizar el derecho al cuidado precisamente en personas con dependencia funcional y también cuidadoras no remuneradas porque entendiendo que el proyecto y si lo hablamos largamente y dijimos también con respecto a a a cómo poder este proyecto que tenga un sentido muy especial precisamente para aquellos hoy día y maximizando el impacto también que requiere aquellas personas que evidentemente son grupos más vulnerables y que requieren de más apoyo del estado requieren de más apoyo del gobierno me está grabando ah ya no sé es que cuando una persona no autoriza la grabación sí porque la otra vez se malinterpretó precisamente un comunicado que usted sacó de una intervención que yo hice por lo tanto presidenta le pido por favor que yo no autorizo que me grabe puede sacar después la presentación a través de la de la la puede sacar a través de la página y precisamente es importante presidenta para que en el en el en el en la en el corazón de este proyecto y en la matriz de este proyecto que quede y lo hablamos largamente acá en las comisiones y están presentes aquí muchas las personas que estuvieron en la comisión cuando estuvimos analizando el proyecto que sea efectivamente un reconocimiento especial para aquellos grupos más vulnerables y que el estado garantice garantice de verdad para aquellas personas que requieren un apoyo especial para personas más vulnerables que hoy día precisamente no tienen una labor remunerada o que cuidan sin tener ningún beneficio que pueda garantizar el estado y yo creo que ese es precisamente el espíritu de la indicación que aborde aquello ministra entendiendo que teníamos una discusión con respecto al presupuesto de la ley tal como lo habíamos hablado de cuánto iba a llegar efectivamente a aquella persona que cuida y que no ha recibido jamás un apoyo por parte del estado entonces eso es lo que queremos finalmente que quede plasmado en la ley y también quiero abordar lo que dijo la ministra y lo que dijo también la subsecretaria que me parece importante también dejarlo plasmado presidenta que no queremos con esta ley dejar a ningún grupo afuera pero me hace tanto sentido lo que pasó con la ley de autismo que finalmente todas las madres que hoy día son madres de niños con espectro de autismo son cuidadoras de niños TEA no se sienten identificadas con la ley porque sienten que al final la ley si bien tiene bonitos principios y bonitos acuerdos pero finalmente el beneficio no llega a ellas entonces ¿cómo dejamos un proyecto de verdad que garantice principios y cuidados para todas las personas para todas las madres y cuidadoras en general? Diputada Morales vamos entonces diputada Delgado perdón estimada colega tiene la palabra presidenta escuché los argumentos de todos y les pido que no se olviden que esta ley es algo muy esperado por las cuidadoras durante muchísimo tiempo han sido invisibilizadas no todas las personas o las enfermeras se dedican a ser cuidadoras porque sufren el mismo deterioro de quien cuida gratis o quien cuida a alguien por amor todas las cuidadoras sean pagadas o no el deterioro finalmente es el mismo todas sufren del manguito rotador las rodillas la espalda y hemos también exacto psicológico la salud mental y hemos visto también acá como no disculpen miren creo que el respeto para todos pasa por escuchar al otro yo no interrumpí a nadie hablo cuando pido la palabra y creo que todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y yo creo que en este caso como hemos escuchado también intervenciones acá donde nos dicen que la población va envejeciendo también tenemos que pensar en este futuro trabajo en dar condiciones no son una empleada más una cuidadora no es una empleada más y desde esta ley y lo que estamos tramitando hoy en día estamos también viendo a futuro que estas cuidadoras definitivamente se van a multiplicar en unos años más entonces solo quiero hacer ese llamado no nos olvidemos nunca que las cuidadoras pagadas o no el deterioro es el mismo gracias presidente gracias diputada Delgado tiene la palabra la diputada Bello muchas gracias presidenta bueno saludarles ministras subsecretarias a los equipos a las cuidadoras y cuidadores por supuesto que están aquí y me gustaría presidenta poder incorporar a la discusión un argumento que lo esbozó nuestra ministra sin embargo no ha sido del todo abordado que tiene que ver con una eventual inadmisibilidad de esta indicación a mí me parecería que es importante establecido principalmente en lo que dice el número 2 y 3 del artículo 65 de la constitución y del artículo 24 de la ley orgánica del congreso nacional entonces quizás presidenta pudiéramos consultarle a la secretaría su criterio en este sentido y así poder avanzar yo diría en la discusión y ojalá poder pasar a votar esta norma que es tan relevante muchas gracias le agradezco diputada Tello y no habiendo más palabras secretario tiene sí diputada perdón perdón secretario por su intermedio me gustaría que se pronunciara el secretario con respecto porque puede ser inadmisible la indicación sí correcto es lo que le estamos para quedar claro con eso sí la verdad es que el argumento sería más bien la decisión de la secretaría de la eventual inadmisibilidad porque y rogaría más gasto en la medida que dice que el derecho al cuidado se garantizará y elimina la gradualidad y progresividad que está en el texto original pero esa es una decisión que tiene que tomar la presidenta y los demás integrantes de la comisión si lo estima admisible o no la indicación es una decisión de la presidenta o sea usted tiene que dar una opinión y si alguien la rebate se vota no a mí lo único que me preocupa es que al digamos votar admisible esta indicación podamos trabar lo que viene a futuro en el proyecto no sé si me entiende esa es mi única preocupación y por lo mismo le preguntaba a usted secretario si era inadmisible o porque eso sí me preocuparía mucho de que sería muy costoso para lo que viene a futuro en el proyecto me explico entonces esa es mi preocupación tendría una incidencia en el costo del proyecto tendría una incidencia en el costo del proyecto porque está reduciendo el universo eso no aumenta el costo en ese caso habría que solicitar un estudio a DIPRES al ejecutivo sobre las implicancias de la indicación en uno y otro sentido habría que tener los números a la vista si no lo llevamos a votación no hay problema los votos están o prefiere dejar o sea la verdad que él va a decir si esta se aprueba si esta se cae se cae la siguiente ¿verdad? sí se cae y está muy relacionada claro porque habla de manera gradual y progresiva el mismo argumento sí bueno usted el secretario yo creo que pero yo no lo puedo ver que trata de decirlo es un admisible sí y la comisión puede opinar digamos los integrantes no por supuesto que sí pero por todo lo que yo he escuchado y lo que han argumentado las distintas parlamentarias que están acá creo que es importante poder seguir avanzando con el proyecto y no creo que sea bueno que ingresando comencemos digamos con esto por lo tanto no sé si podemos dejarlo para no se puede bueno diputado Hondurraga tiene la palabra vamos vamos una cosa de fondo a mí me gustaría que la secretaria al menos calificara todas las indicaciones porque si vamos vamos a generar una discusión vamos a hacer venir gente gente se va a molestar porque uno dice una cosa o va a aplaudir porque dice otra cosa digamos nosotros trabajamos las indicaciones lo mismo que me imagino que todos quienes participaron con con trabajo de indicaciones viendo y recuerdando la constitución y si en algún minuto esta misma ha sido fracturada por alguna indicación antes de seguir y no dilatando pero francamente si no hay un previo análisis para decir mire de las 40 indicaciones hay 38 que a juicio de la secretaría deberían ser calificadas por la presidencia apartamos por eso y después desarrollamos esto otro porque si no bueno una vez después de todo lo que se ha dado lo vamos a la vamos a dejar inadmisible presidente o sea secretario para poder seguir con la del ejecutivo la declaración inandisible así es diputado anturraga tiene la palabra de acuerdo a lo que dice la subsecretaria ministra presidenta por su intermedio la gradualidad es el número es el número de niños niñas y adolescentes que se van a incorporar en el sistema o las personas más que niños niñas y adolescentes la gradualidad va en relación no al gasto el gasto está determinado y se irá incrementando en lo que yo entiendo en lo que yo entiendo por la vía digamos de la discusión presupuestaria año a año pero 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 aquí no se está hablando de gasto se está hablando de personas es lo que usted es la indicación que usted sometió a discusión acá tiene la palabra ministra muchas gracias presidenta respecto de este tema nosotros nos parece que establecer de manera gradual y progresiva recordar que la progresividad de los derechos es también un principio relevante en términos que también implica no regresividad es relevante y es coherente con una visión que es ambiciosa en el sentido de los objetivos del sistema pero también acotada y responsable en torno a su cumplimiento y por lo tanto si bien es cierto que el proyecto establece claramente cierta cierta prioridad en lo que avanza primero cuáles son los programas que por el solo ministerio de esta ley entran a formar parte del sistema hay otros programas que pueden entrar a formar con el procedimiento que se regula y tiene un informe financiero nos parece que en ese ámbito eliminar esa frase podría hacer más ambigua que es el derecho usted planteaba diputado la preocupación por la judicialización a mí me parece que en la medida en que el proyecto es bien claro en cuáles son los derechos que se garantizan eso va quedando acotado de manera legal pero podría quedar más amplio y por lo tanto si podría irrogar más gasto porque al establecerlo sin ese principio podría alguien estimar y intentar una exigibilidad directa ante los tribunales de justicia y que en ese caso si podría comprometer recursos públicos y por lo tanto desde ese punto de vista nosotros creemos que además el principio gradual y progresivo va en esta línea que hemos conversado que ya lo he dicho de poder equilibrar un objetivo que es grande que es ambicioso pero con una visión que es responsable y no es maximalista de cómo vamos a ir avanzando le agradezco ministra le doy la palabra por supuesto que sí diputado en el ánimo de entender usted habla que la gradualidad o sea podemos tener 10 manzanas y podemos graduar una por año por decir una cosa burda pero para que todos entendamos ok esto esto tiene además un informe financiero ¿no es esto? la pregunta que yo le hago es la siguiente ¿cómo va a distribuir los recursos al destinatario final cuando usted señala que va destinado a las personas cuidadoras sean estas remuneradas o no remuneradas? tengo que entender que en primer lugar dada la precedencia que usted con que se redactó en primer lugar usted va a beneficiar a las remuneradas y posteriormente a las no remuneradas o va primero al total de las no remuneradas y si existen excedentes van a ir a las remuneradas ¿me entiende lo que le estoy preguntando? no porque quiero expresarlo bien no porque dude de 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 la manera la manera en que se garantiza es como más adelante la ley lo establece y justamente establece un procedimiento para poder incorporar oferta al sistema pero Fernando puede explicar con mayor detalle eso presidente por su intermedio a los diputados y al diputado Undurraga explicar brevemente cuando hablamos de gradual y progresiva tiene que ver con la capacidad de los programas de ir creciendo para atender a una población en específico nosotros acá establecemos un programa eje que establece de forma agotada un universo que son las personas con dependencia severa y la gradualidad y la progresiva tiene relación con la capacidad que tenga el Estado de poder ir ampliando a otras dependencias como dependencia moderada y en ese sentido el programa eje por así decirlo de este proyecto de ley se establece de esa manera asimismo la progresión de los otros programas y el informe financiero y su progresividad y gradualidad está vinculada a eso sin embargo al eliminar de manera gradual y progresiva que también consiste con una indicación sobre el mismo que busca eliminar también la palabra severa se estaría ampliando el universo de beneficiarios de ese programa de forma significativa y por tanto estaría arrogándose mayor gasto entonces esta indicación efectivamente y entendía integralmente con otras indicaciones en el mismo sentido tiene incidencia presupuestaria porque implican hacer efectivo ahora algo que nosotros proponemos sea gradual de la manera que le proponemos en el proyecto de ley no sé si se entiende eso lo entiendo perfecto y de hecho quiero convencerme por eso le estoy haciendo las preguntas que le estoy haciendo ¿no es cierto? pero quiero recordar no me ha contestado lo que en este instante yo creo que es el motivo esencial de la controversia la controversia está en los remunerados y los no remunerados y yo le hice la pregunta por su intermedio presidenta a la ministra es cómo cómo le van a llegar o no le van a llegar los recursos en qué priorización si la priorización que yo tengo que entender es la precedencia dada en el texto o o va a ser primero esto es para la historia de la ley además o sea esto después constituye consulta y se genera jurisprudencia en relación al tema o sea porque podría yo entender si hay una garantía del gobierno que primero vamos a ir a las personas que no reciben ni un peso ¿me entienden o no? y después si es que hay dinero y hay posibilidades de cobertura a las que reciben dinero no va a ir 50-50 no va a ir 80-20 no va a ir 30-70 ¿me entienden? ese es el sentido de la indicación nuestra el sentido de la indicación nuestra es que en primer lugar a las personas que no han recibido ni un peso por el trabajo que realizan se hace la odiosa distinción pero se prioriza hacia allá entonces me gustaría saber cómo lo piensan ustedes lo había solicitado la diputada Morales primero y después sí presidenta en la misma línea ministra a lo mejor nos pudiese Fernando por su intermedio presidenta explicar la oferta programática de un proyecto de ley es en muchas áreas ¿verdad? ¿y cómo garantizamos lo que indica el diputado Honduras quizás si usted nos pudiese explicar que efectivamente cómo la oferta programática va a llegar a las personas que son en primera instancia más necesitadas de forma gradual o progresiva considerando que aquí está explícito en la ley y en el articulado segundo en el inciso segundo del artículo número uno que estas serán remuneradas o no remuneradas entonces finalmente Fernando ministra ¿cómo nos garantizan que efectivamente esto va a ser de manera ecuánime que va a ser también de manera equilibrada en términos graduales y progresivos y cómo garantizamos que aquellos grupos más vulnerables que no han recibido nunca nada a través del sistema sean quizás los primeros en recibir un beneficio a través de esta ley Morales le doy a diputada al diputado Beltrán le doy la palabra inmediatamente muchas gracias presidenta mire en la misma en el mismo orden yo concuerdo con la preocupación que tiene el diputado Honduraga y en la práctica presidenta por su intermedio a la ministra yo no sé si cambiaría tanto pero yo alteraría el orden o precedencia y colocaría primero a las personas esto no remuneradas y después remuneradas porque objetivamente el espíritu de la ley después se va a empezar a leer a ver por distintos lados y siempre hay cosas que quedan en el aire si logramos alterar eso yo creo que solucionamos el problema gracias presidenta bueno antes la diputada Tello para que después usted pueda diputada Tello muy cortito presidenta mire en relación a la discusión que se está dando me parece que es fundamental la distinción que se menciona ya que en nuestro país requerimos contar con una legislación marco yo creo que eso es lo que de alguna manera cuesta avanzar porque en ese espacio son los conceptos los principios que se aplicarán al conjunto de la normativa en su totalidad y ese es el objetivo de que esté en esta norma y en el título primero por lo demás por lo tanto me parece que generar una ambigüedad con esta redacción alternativa que se propone incluso podría producir ciertos problemas interpretativos hacia el futuro y también por supuesto vulnerar de cierta manera la normativa internacional que nos rige también así que yo creo que sería importante presidenta poder avanzar en la discusión gracias antes de darle la palabra a la ministra efectivamente yo creo que todos los que estamos acá en esta comisión sabemos que es importante este marco regulatorio me gustaría ministra que le pueda responder a los diputados a la diputada yo también pero también me hace sentido lo que mencionó el diputado Beltrán si existiera esa posibilidad para que pudiéramos quedar todos tranquilos y poder avanzar le doy la palabra gracias presidenta primero quisiera señalar que en términos bueno compartiendo lo que señalaba la diputada Tello respecto de que esto es una ley marco y eso iba en el espíritu de lo que expliqué inicialmente de por qué no excluir a varias poblaciones que están incorporadas en segundo lugar me parece que sin perjuicio de que la última propuesta para poder cambiar el orden nos parece que no es viable y no altera ni es contraria en ningún caso a las definiciones del gobierno por lo tanto estaríamos de acuerdo con eso yo sí me gustaría aclarar para la historia de la ley como lo plantea el diputado Undurraga es que en términos jurídicos el hecho de tener esto en ningún caso se entiende que esta que esta definición de los titulares del sistema implique una prelación ni sea la manera en que determine cómo van avanzando los programas y eso se puede entender si uno mira en general la legislación de hecho incluso si esto fuera una numeración que no lo es porque la manera en que está definido es de otra manera no necesariamente las enumeraciones en una ley implican una prelación salvo que la ley los diga explícita explícitamente ahora la manera en que el sistema porque es importante que estén incluidos porque el sistema es una ley marco reconoce distintos tipos de derechos pero además regula muy claramente cuál es la oferta y cómo la ley y las instituciones con posterioridad a la dictación de la ley van a poder ir avanzando entonces en ese sentido respecto de la preocupación que se ha planteado esta ley primero regula queda regulado con un rango legal cuáles son los programas que forman parte del sistema que son durante la transitorial los programas que están en el programa 08 el programa presupuestario 08 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el programa de 4 a 7 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género luego la ley va a dejar establecido que en el régimen permanente queda muy claramente establecido cómo se incorporan nuevos programas pero además y algo que se discutió con bastante detalle la ley también establece en su artículo bueno el artículo 19 establece que existe una oferta principal conforme al artículo 20 y además establece cómo incorporar otra oferta y claramente cuando hablamos de la oferta principal se establece con mucha claridad y con mucho detalle la priorización que tienen las personas con dependencia funcional severa de hecho ahí hicimos tomando en cuenta que hay una restricción presupuestaria decimos primero la mayor urgencia está con las personas con dependencia funcional severa luego queremos avanzar a quienes tienen dependencia moderada y leve y sus cuidadoras no remuneradas por lo tanto este artículo tiene una amplitud que creemos que es necesario para los objetos de la ley pero no produce una ambigüedad en consideración a que la ley establece y regula muy claramente cuál es la oferta del sistema y cómo se integra y cuál es la manera y ahí también está muy regulado me recordaba la subsecretaria gallego la manera en que la población va ingresando incluso cómo se va prelando dentro de la población objetivo pero la ley establece muy claramente en su artículo 20 que la población la oferta principal va a las personas con dependencia moderada y severa y sus cuidadores cuidadoras no remuneradas entonces me parece que esto no pone en riesgo esas definiciones sin perjuicio de que la sugerencia del diputado Beltrán nos parece que es pertinente y no es contraria a la posición del ejecutivo perfecto entonces dicho eso vamos esto se declara inadmisible se cambia se cambia la palabra entonces eso requiere indicación eso eso requiere indicación no no requiere una indicación la propuesta del diputado Beltrán en caso de ser acogida tendría que ser presentada a través de una indicación pero la podemos presentar es que yo creo que mejor del ejecutivo si diputado la puede hacer la hacemos pero la podemos hacer por el papel como la hemos hecho en otras ocasiones si oye podemos hacer en un papel simple y la firmamos perfecto la van a traer inmediatamente ya presidente la declara inadmisible la número 2 porque habla de suprimir la expresión de manera gradual y progresiva que ya vimos y vamos a la del ejecutivo el inciso está bien o no ahora voy a leer la del ejecutivo correcto entonces para modificar el inciso segundo en eliminar la expresión durante su curso de vida y y que está en negrilla y tachado en el en el inciso segundo tal vez el ejecutivo podría explicar en el sentido de ese el derecho el cuidado de la bendición tiene la palabra para que nos explique este inciso si presidenta esta es una es una indicación para mejorar la redacción nos parece que la referencia en esta en este artículo a curso de vida puede resultar reiterativa porque se había planteado durante la discusión una posible discusión respecto de quienes tienen garantizado el derecho por lo tanto nos parece que es suficiente decir que el derecho es de las personas que requieren cuidado en atención a su situación de dependencia o por no haber alcanzado su plena autonomía y por lo tanto nos parece que esta es una mejora de redacción para evitar esa confusión y no ser reiterativos ¿algún comentario de alguna de las parlamentarias o diputados? ¿no? ¿está bien? perfecto la podemos aprobar por unanimidad como para que no para avanzar les parece bien para que no tengamos que ¿sí? voy a tomar la votación rápidamente ya perfecto se vota el inciso segundo el inciso primero recordamos que está aprobado ya por unanimidad el inciso segundo con la indicación número 3 del ejecutivo y llegó ya la presidenta en la redacción también al inciso segundo para alterar el orden o precedencia primero personas no remuneradas segundo a ver ya 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 aprobar la tercera y aprobar la invitación de eso ¿no es cierto? igual le dimos se mencionó la invitación sí me he vuelto a votar permiso ¿se siente? ya entonces en votación el inciso segundo del artículo primero con las dos indicaciones la la que altera el orden de no remuneradas y después remuneradas y la del ejecutivo que elimina la expresión durante su curso de vida y voy a tomar rápidamente la por si alguien se se ha retirado diputado Acevedo diputado Ahumada a favor diputado Beltrán a favor señor secretario diputado Delgado diputado Leal diputada Ana María Bravo a favor diputada Mix a favor diputada Morales diputada Tello a favor secretario gracias diputado Unturraga presidente a favor presidente secretario resultado la votación nueve nueve a favor no hay votos en corcha ni atención perfecto se cae entonces la no no se cae nada sí por la anterior no la dos sí fue declarada inadmisible sí muy bien venerante. Ya, a continuación vamos con 3º 3º Página 2 del comparado Asimismo, la presentación establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que tiene por finalidad promover la autonomía y la vida independiente y prevenir la dependencia Hay una indicación número 4 de las diputadas diputadas John Anomá, Carla Morales y los diputados don Juan Carlos Beltrán Joaquín Lavín y Francisco Undurraga para reemplazar en este inciso 3º la frase que está subrayada que tiene por finalidad promover la autonomía y la vida independiente y prevenir la dependencia por la siguiente como un modelo de gestión articulado y coordinado a programas estatales cuya finalidad es proporcional y garantizar el acceso a servicios de cuidado y del ejecutivo para intercalar luego de la palabra autonomía la expresión autovalencia y después en el mismo inciso 3º sustituir la frase y prevenir la dependencia por prevenir la dependencia y proveer apoyos y cuidados en un marco de corresponsabilidad social y de género ministra tiene la palabra gracias gracias presidenta respecto de la indicación número 4 yo brevemente primero quisiera señalar que consideramos que también se trata de una indicación inadmisible en la medida en que modifica cuáles son los objetivos y las finalidades de la institucionalidad pública que estamos creando pero además de eso me parece quiero destacar a propósito también de la discusión que hemos tenido aquí lo importante de no perder de vista cuáles son los objetivos de fondo del sistema y por lo tanto eliminar promover la autonomía y vida independiente y prevenir la dependencia nos parece que le quita el sentido de fondo al sistema y por lo tanto no estaríamos de acuerdo con ello y respecto de las otras indicaciones que provienen de la indicación 3 del ejecutivo a este inciso tercero intercala primero la letra B la expresión autovalencia y esto tiene que ver con una discusión que se planteó aquí durante las audiencias que recogemos y valoramos porque justamente en algún momento se planteó por académicos por organizaciones que la falta de distinción entre autonomía y autovalencia justamente podía ser perjudicial en la medida en que hay personas que pueden no ser autovalentes pero no han perdido en ningún caso su autonomía y por lo tanto eso recoge la discusión que se planteó aquí y luego en la letra C se agrega como fin explícito del sistema proveer apoyos y cuidados para no dejar fuera no solamente prevenir la dependencia esto también tiene que ver con una observación que surgió durante las audiencias queremos promover la autonomía y la autovalencia queremos prevenir la dependencia pero también queremos proveer apoyos y cuidados en un marco de corresponsabilidad social y de género porque por supuesto hay poblaciones que nunca alcanzarán o ya han perdido su autonomía su autovalencia o son personas dependientes y ahí se nos señaló durante la discusión si bien nosotros siempre estimamos que esas poblaciones por supuesto son parte del sistema recogemos que la falta de claridad en esta redacción requería esta indicación muy bien vamos a alguien quiere la palabra de los parlamentarios o parlamentarias ¿no? secretario sí vamos a le parece declarar inadmisible entonces partiendo por la indicación número 4 sí tenemos que hacerlo así nomás para ser coherente con lo anterior sí correcto no tenemos otra opción inadmisible y ahora vamos entonces tendría que votar el inciso tercero con las dos adecuaciones del ejecutivo las letras B y C sí autohalencia la palabra autonomía es la expresión autohalencia claro sí 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 entonces en votación el inciso tercero con las letras B y C B y C ambas sí sí diputada Acevedo diputada Humada diputado Beltrán a favor señor secretario diputada Delgado diputado Leal diputada Ana María Bravo a favor diputada Mix a favor secretario y agradezco que se estén incorporando la propuesta de los expertos y las organizaciones que son muy importantes diputada Morales a favor secretario y voy a justificar el porqué de la prueba porque siento que efectivamente la indicación que presenta el ejecutivo habla de la corresponsabilidad social que es tan importante que lo que además también ministra cuando estuvieron acá muchas de las organizaciones precisamente aborda como hoy día nos hacemos cargo en conjunto entre el estado las organizaciones las instituciones las fundaciones y las personas más el de la corresponsabilidad social eso diputada Tello a favor secretario gracias diputado un raga al presidente bueno me sumo a quienes han manifestado de que es importante que toda la discusión que tuvimos durante todo el proyecto se vea revelado o reflejado en el proyecto y creo que la corresponsabilidad es fundamental y por lo menos lo veo acá en esta indicación así que a favor resultado de la votación nueve votos a favor no hay votos en contra ni abstenciones espero que me respeten igual cuando me ponga en grosso si ahora viene presidente ahora viene una indicación del diputado Daniel Melo que está fuera de comparado porque se presentó después y se hubo elaborado el comparado es para agregar la tienen creo que todos en su poder así que para agregar el siguiente inciso cuarto al artículo primero los órganos de la administración del estado dentro del marco de sus competencias cumplirán con los principios que esta ley establece y promoverán el reconocimiento del derecho a los cuidados en un marco con responsabilidad social y de género las disposiciones del presente título serán aplicables a todos los órganos y servicios públicos incluyendo a los gobiernos regionales y municipios sin perjuicio de la regulación especial del título sí en este indicación al proyecto de ley sí está con la firma bajo del diputado menos sí vamos a dar la palabra entonces diputada bravo tiene la palabra para comenzar muchas gracias presidenta bueno este este articulado esta indicación estaría reafirmando el principio de la corresponsabilidad precisamente ya que se incluyen a todos dice que será la disposición del presente título serán aplicables a todos los órganos y servicios públicos incluyendo a los gobiernos regionales y municipios sin perjuicio de la regulación especial de este título es importante y es relevante porque también en la práctica ya lo estamos viendo o sea existe una responsabilidad que está asumiendo tanto los gobiernos regionales como los municipios respecto a esta materia de otorgar ya prestaciones programas a favor de los cuidados y destacar que no solo es a quienes son cuidados sino que también se establecen programas enfocados también en quienes cuidan así que por eso es que nosotros el diputado Melo a quien estoy representando presentó esta indicación perfecto gracias tiene la palabra respecto a esta indicación ¿no? están todos de acuerdo perfecto vamos entonces señor secretario ministra gracias gracias presidenta compartimos la preocupación de la indicación del diputado Melo perfecto vamos entonces a ir a la votación inmediatamente diputada Acevedo ¿está ahumada? a favor ¿está ahumada? a favor señor secretario ¿está delgado? ¿está ahumada? ¿está ahumada? a favor ¿está Claudia Mix? a favor secretario ¿está Carla Morales? ¿está Carolina Tencho? a favor a favor secretario y suscribo la indicación gracias todos todos suscribimos no ¿está presente alguna aclaración? no no está sustento solamente por el diputado Melo además que la hoja trae otras indicaciones él no fue al jardín bueno sigo con la votación el diputado Melo no fue al jardín diputado Monturraga está presidente a favor secretario resultado de la votación también nueve a favor no hay votos en contra ni abstención pasamos al artículo segundo que son las definiciones para los efectos de esta ley se entenderá por bueno hay una indicación primero del ejecutivo para agregar un literal a nuevo voy a empezar por ahí este literal a dice apoyos toda prestación que consista en implementos o acciones de interminación requeridas por una persona mayor por una persona con discapacidad o una persona con dependencia para participar en entornos social, económico, laboral, educacional cultural o político y o superar barreras de aprendizaje comunicación o movilidad en el entorno todo ello en condiciones de mayor autonomía esa sería la nueva letra A propuesta por el ejecutivo acá el apoyo todas las personas que consisten en implementos acciones de interminación de interminación la persona mayor por una persona con discapacidad la persona con violencia para participar en el entorno ¿alguien quiere la palabra? Gracias gracias presidenta aquí nos parecía que era necesario agregar esta esta definición y de esa manera también eliminamos la referencia a servicios de apoyo sino que hablamos de apoyo porque estos abarcan tanto los servicios de apoyo como implementos de apoyo como son las ayudas técnicas y de esta manera también es coherente con lo regulado en la ley 20.422 por lo tanto nos parece que esto justamente deja más limpia y más coherente la reacción y no se genera alguna duda de que fuese de manera restringida que estuviéramos hablando de servicios de apoyo sino de los apoyos en todas sus dimensiones perfecto ¿alguien pide la palabra? ¿no? nadie vamos entonces de inmediato a la votación secretario diputada Acevedo diputada Bravo perdón antes de ya perdón diputada Bravo tiene la palabra no se preocupe presidenta perdón secretario lo que sucede es que en la indicación siguiente estarían reemplazando perdón el literal A del artículo segundo por el siguiente y este también se agrega un literal A entonces no ¿en autonomía funcional? sí no es incompatible ¿no es cierto? ¿no habría problema? entiendo que no porque son distintos ¿no? o sea porque pasaría esa A a perder después hay que seguir ya para que no queden dudas se ajustaría ya muchas gracias le voy a pedir un tanto que lo explique para que no quede ninguna duda perfecto presidenta entiendo que no pero el sentido de esto es agregar una A antes de la actual A y por tanto la que modifica a la actual A pasaría a ser B y por tanto no habría ninguna contradicción eso así es porque A está perfecto está perfecto está bravo está perfecto diputada bravo vamos entonces secretario la votación inmediatamente votación de la nueva letra A diputada se vio está ahumada a favor se perdió vamos acá en la 5A diputado Beltrán a favor señor secretario está delgado diputado leal diputada bravo a favor diputada claudia mix a favor de incorporar apoyos como letra A diputada resultado la votación 9 a favor no hay votos contra ahora viene la indicación 6 autonomía la autonomía es el estado del mercado la policía es la decisión es el que la diputada la vida considerando las que van a hacer la vida ya pero lo mando por acá presidenta me acaban de avisar que la diputada Giovanna envió por correo una información retirando retirando su firma de todas las indicaciones del comparado usted envió una indicación las que están en el comparado y las que figuran con su firma ahora retira su firma si si se lo va a ir eso fue por juntarnos lo que yo dije tengo la razón ya muy bien pasamos ahora a la letra B o letra A antiguo letra A página 3 del comparado pero primero el texto del mensaje autonomía la autonomía es el es el estado que permite controlar y tomar por iniciativa propia decisiones acerca del proyecto personal de vida considerando el apoyo y la cooperación equitativa con otras personas en el caso de los niños niñas y adolescentes estos ejercerán sus derechos de acuerdo con su autonomía progresiva según lo establecido en la ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al respecto se presentó la indicación número 6 de las diputadas no sé si va a retirar su firma esa indicación por aquí Dario Anomá Carla Morales Arlen Pérez y los diputados Juan Carlos Beltrán Joaquín Lavín Francisco Undurraga la indicación propone reemplazar este literal A que pasa a ser B por el siguiente autonomía funcional la autonomía es la capacidad de las personas para tomar decisiones y gestionar de manera independiente los aspectos relacionados con su propio bienestar y necesidades diarias hay una indicación del ejecutivo para agregar a continuación del literal A que ha pasado a ser ah no esa es otra otra se fue solamente sí entonces 6A autonomía funcional esto es lo que usted preguntaba diputada Bravo si tenía la quiere sí ministra por favor gracias presidenta respecto de esta indicación el objetivo no está no está de acuerdo y aquí hay dos elementos uno como ya mencionábamos y luego en la en la siguiente indicación se ve además nosotros estamos agregando el concepto de autovalencia distinguiéndolo de autonomía en función de la la discusión que se dio aquí mismo en esta comisión y por lo tanto nos parece que esta distinción muy clara entre la autonomía y la autovalencia entendiendo que una persona con dependencia no necesariamente va a poder va a perder su autonomía entendida como la posibilidad de decidir sobre su vida es una mejor manera de abordar esto y por otro lado la manera en que aquí se define se modifica ya no se se pretende no definir autonomía sino autonomía funcional nos parece que ese concepto es restringido pero al mismo tiempo la manera en que está redactada esta definición al señalar que es la capacidad de las personas para tomar decisiones y gestionar de manera independiente los aspectos relacionados con su propio bienestar y necesidades básicas abarca de una misma manera el ámbito decisional que tiene que ver con la autonomía con la gestión material de la vida y las necesidades básicas por lo tanto nos parece que justamente va en el sentido contrario de la problemática que se planteó aquí nos parece que es muchísimo mejor recogida manteniendo separado el concepto de autonomía y agregando el concepto de autovalencia que quizás recoge de mejor manera la preocupación que había por la autonomía funcional por ejemplo pero como se señala ahí que tiene que ver la autovalencia con la capacidad de realizar actividades de la vida diaria creemos que eso justamente responde a la preocupación que quizás había detrás de esa indicación y lo hace de manera más coherente con lo que se discutió acá y por lo tanto respecto de la indicación C y el ejecutivo no está de acuerdo y creemos que la letra C que se agrega con nuestra indicación 5 es más adecuada diputada mix tiene la palabra muchas gracias presidenta sumar a lo expuesto por la ministra también yo no sé si un problema de redacción no se les pasó pero también deja fuera el caso de los niños y niñas adolescentes esta propuesta de reemplazo del artículo por tanto creo que más encima que nos parece que es fundamental considerarlos en la ley hoy día con esa modificación que harían afuera perfecto perfecto ¿alguien más tiene la palabra? ¿alguien más quiere la palabra? ¿no? ya vamos entonces inmediatamente a proceder a la votación sí hay que proceder reglamentariamente presidenta primero a votar la indicación número 6 porque es incompatible reemplaza el texto del ejecutivo votación entonces la indicación número 6 votación la indicación número 6 nada se ve en contra señor secretario ¿está delgado? ¿está leal? ¿está? ¿está bravo? ¿está mix? bueno me grito en contra no no se encendió me ¿en contra? perdón ahora es que ahora es ahora es ahora es no quería que no en contra ¿está morales? en contra secretario gracias presidente en contra el resultado el resultado la votación no hay voto no hay voto no hay voto en contra no hay abstenciones presidente pasamos entonces siempre en la página 3 la indicación número 5 del ejecutivo literal B que agrega la siguiente letra C a este artículo 5 así perdón antes habría que tendría que votar entonces la el texto de la letra A que pasa a ser B que está en la página 3 correcto el que habla de autonomía y que tiene dos párrafos aprobado por la misma votación si les parece yo creo que deberíamos votarla todo en unánime porque si correcto le parece ya unánime la letra sí sí para que lo hacemos sí ya ahora sí la nueva letra C está en la página 3 dice así autovalencia la autovalencia es la capacidad que permite una persona realizar actividades de la vida diaria por sí misma sin necesidad de otra u otras personas lo que acabamos de explicar Presidenta sí no estamos muy claros vamos a la votación rápidamente cualquier persona de los parlamentarios y los diputados y diputadas que quieran hacer una intervención lo pueden hacer pero para ir avanzando vamos de inmediato a la votación porque nadie me ha tenido la palabra por la misma votación sí 9 por 0 pasamos a la letra B la página 3 que pasaría que pasaría a ser desmedia cuidados los cuidados son un trabajo socialmente necesario que comprende un amplio conjunto de actividades cotidianas de gestión y sostenibilidad de la vida que se realizan dentro o fuera del ámbito del hogar y que generan bienestar bio psicosocial en quienes los reciben aquí hay varias indicaciones primero la número 7 de las diputadas Ahumada Morales Malden Pérez y los diputados Beltrán Davin Undurraga para reemplazar este literal B por lo siguiente que dice cuidados los cuidados son una variedad de actividades y servicios destinados a apoyar a personas que debido a su condición de salud discapacidad de cualquier otra circunstancia necesitan asistencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria estos cuidados pueden ser proporcionados por familiares cuidadores profesionales instituciones o la comunidad y abarcan tanto aspectos físicos como emocionales y sociales luego de la diputación adiviana delgado para intercalar en el literal B entre la palabra reciben y el punto final la expresión sean estos cuidados ejercidos por profesionales de la salud como enfermeras o técnicos de enfermería o personas que han hecho en su oficio los cuidados y también hay una indicación fuera de comparado también del diputado Melo para intercalar en esta letra B entre las palabras hogar y las frases tendientes a generar mejores condiciones de salud entre otras y agregar un párrafo nuevo en esta letra B que dice así para las actividades que se relacionan con temas sanitarios y conlleven intervención de profesionales del cuidado se entenderán que cumplen dicha calificación los señalados en el inciso final del artículo 113 del juego sanitario ¿sí? 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 yo siento que todas se complementan presidenta quizás ahí la ministra pudiese decir algo pero yo creo que todas se complementan con algo me parece que por bien también la del diputado Melo pero no sé si la ministra podrá y la de la diputada también del GAP ¿sí? ¿la ministra la más la primera de la diputada gracias gracias presidenta aquí como estamos hablando de tres indicaciones respecto de la primera que busca reemplazar toda la letra B aquí ya no voy a desarrollar porque ya hemos hablado de el tema en general pero nos parece que esta definición de cuidado restringe demasiado los objetivos del sistema como a un sistema de atención de la dependencia y no los cuidados de manera integral y el reconocimiento de ellos como un trabajo que es lo que está en la propuesta original del ejecutivo por lo tanto con la indicación número siete que derechamente reemplaza todo la letra B y la definición de cuidado nosotros no estamos de de acuerdo porque creemos que produce las mismas restricciones que ya hablamos cuando discutimos el artículo primero inciso segundo respecto de la indicación de el diputado Melo que es la segunda indicación del diputado Melo nos parece que si es una indicación que complementa de manera adecuada la definición y no es contraria a ella ni busca reemplazarla en su en su completitud por lo tanto nos parece que está bien y respecto de la indicación número respecto de la indicación número ocho y la indicación número tres del diputado Melo la indicación número ocho del comparado y la indicación número tres del diputado Melo nos parece que restringen la indicación número ocho de la diputada Viviana Delgado nos parece que restringe demasiado el cuidado remunerado al ámbito de la salud y en la otra dirección la indicación del diputado Melo disculpe si habla del cuidado de la salud pero sin restringirlo y por lo tanto nos parece que es una manera más coherente y complementaria de poder recoger el trabajo de cuidado sanitario muy bien diputada Delgado entonces retira la indicación la indicación número ocho retirada si correcto y la podíamos llevar ahora la del diputado ah bueno están de acuerdo están de acuerdo con la con la indicación del diputado Melo a ver la dos y la tres eso el diputado el diputado Melo si el diputado el están de acuerdo si están de acuerdo a ver entonces en votación primero la indicación número siete que propone la indicación parlamentaria que está en la página tres y cuatro del comparado le puedo pedir que bajen un poco la acondición por favor yo creo que tiene eso sí por orden siguiendo el orden siete en votación entonces la indicación número siete siete la indicación número siete la definición de cuidado así es no 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 la parlamentaria la parlamentaria la suya las siete si diputada acevero diputada ahumada diputado beltrán a favor señor secretario diputada delgado diputado leal diputado bravo en contra diputada mix en contra secretario diputada morales diputada teyo en contra secretario gracias ¿dónde puedo cargar? diputado undurraga presidente en contra en contra hay uno favor Carlos Beltrán ya lo en contra que se llama no lo le dije que si no lo asesore así así en contra en contra entonces ya vamos a ver nos va a sacar nos va a sacar de la región de la región de 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 el ejecutivo yo lo hago por yo lo hago por ustedes chiquillas no no esas son las que más me gustan ya estas me encantan mi papá me ha regalado ya sabes que tiene que traer pura cosita rica si te parece si te parece votación ahora la el texto de la letra B ya ordenémonos vamos ahora con la votación la letra B de la letra B del ejecutivo con las dos indicaciones del diputado Daniel Melo dos y tres el diputado Melo no lo debe poder creer si le parece por unanimidad ¿habría unanimidad? ¿habría unanimidad? ¿acá diputada Calamural Beltrán? ¿sí? ya no hay problema ¿sí? las dos indicaciones no 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 un durrán que ha compartido demasiado con nosotros ¿tiene tiempo respirando las piernas? ¿está la indicación? ¿hace todos? ya 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 eh presidenta Página 4 del comparado, literal C, del artículo segundo, niños, niñas y adolescentes, se entenderá en los términos señalados en el artículo primero de la ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de las niñas y adolescencia. Hay una indicación, votación separada. ¿Pero eso es como un animal? Ya. Si se toman acuerdos de votar en paquete, hay indicados que... Ya, perfecto. Sí. Entonces, en votación, la letra C. ¿Es cierta? Ah, hay una indicación del... ¿Vamos a darle la palabra al Ejecutivo? No, primero tengo que leer la indicación sustitucional. Ya, perfecto. Y propone, página 5, para repasar el actual literal C, que pasa a ser E, por lo siguiente. Niños, niñas y adolescentes, se entenderá por niño o niña a toda persona hasta los 14 años de edad, y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, de conformidad lo dispuesto en el artículo primero de la ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Ministra, sí, le doy la palabra. Sí, presidenta. Esta indicación viene de una solicitud de la mesa técnica de asesores. Inicialmente, la definición remitía a la definición de niños, niñas y adolescentes de la ley de garantías, pero se nos solicitó que pudiera ser más autocontenida la explicación, y por lo tanto la definición es coherente con ella, pero quedaría de manera textual en este proyecto, en esta ley. Sí, tendrían que votar desde el texto de la indicación. La de niños, niña y adolescentes. Sí, en votación habría unanimidad. Por unanimidad, entonces, presidenta. Sí, perfecto. Continuamos. Pues vamos con... La letra D. Persona mayor, toda persona que cumplió 60 años. Indicación número 10. De las diputadas, de las diputadas Carla Morales, Marlene Pérez, y los diputados Beltrán, Joaquín Lavín, Indurraga, bueno, para pedir votación separada, que es obvio. No, pero se están votando de todas formas separadas. Sí. No, ahora corresponde a votar la letra D. Lo que pasa es que esta D pasa a ser F, me parece. Ya, vamos. Vamos con la siguiente votación. Sí. ¿Habría unanimidad también? Para la D, unanimidad. Ya, y para la E. Vamos por calma. Persona con dependencia. Tengo que leer las primeras. Ya. Sí, estábamos. Letra E. Persona con dependencia. Toda persona que se encuentra en un estado o situación en la que no ha alcanzado su plena autonomía o que la ha perdido parcial o totalmente por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad, según corresponda, que requiere apoyos y o cuidados de otras u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria y participar en la sociedad. Hay una indicación número 11 de las diputadas, Carla Morales, Malen Pérez y los diputados Beltrán, David y Undurraga, para reemplazar, este literal E, por el siguiente. Personas con dependencia funcional. Toda persona que, por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, se encuentra en estado de requerir de la asistencia de una o más personas para realizar actividades básicas de la vida diaria y o participar en la sociedad. Hay otra indicación de la número 12, la diputada Liliana Delgado, también para reemplazar este literal por el siguiente. Persona con dependencia. Toda persona que se encuentra en un estado o situación en la que no ha alcanzado su plena autonomía o que la ha perdido parcial o totalmente por motivos de salud, de curso de vida, de discapacidad, de abandono o vulneración, según corresponda, y que requiere apoyos y o cuidados de otras u otras personas para vivir, para realizar actividades básicas de la vida diaria y participar en la sociedad. Luego del Ejecutivo, para modificar este literal E, que ha pasado a ser G, en el siguiente sentido. Para reemplazar la expresión plena autonomía por autovalencia y eliminar, luego de la palabra requiere la expresión apoyos y o. Sí, tiene la palabra, diputada Delgado. Sí, bajo la indicación número 12. Ya ves esto. Sí. La retira. Nosotros la vamos a mantener, ¿verdad, diputada Carla Morales? Sí. Ah, sí. Sí, ministra, tiene la palabra. Presidenta, respecto de este tema, el Ejecutivo no está de acuerdo con la indicación número 11, por las mismas razones que ya hemos explicado respecto de la dependencia funcional y la distinción entre autonomía y autovalencia, y en el mismo sentido van las modificaciones que vienen de la indicación 5 del Ejecutivo en la letra D, para incorporar la expresión autovalencia y de manera genérica y también coherente con lo que hemos visto antes, apoyos. Perfecto. ¿Pero le vamos a ayudar a la votación? ¿Pero le vamos a ayudar a la indicación número 11, porque es incompatible con el texto del mensaje? ¿Eso es como la señora? La indicación número 11, la de las diputadas morales, usted presenta, don Juan Carlos Bertrán, don Joaquín Navín, Francis Culturaga. Esa corresponde a votar primero. Sí. Ya, en votación. Diputada Acevedo. Diputada Ahumada. Diputado Beltrán. A favor, presidente. Diputada Delgado. Estadística. Diputado Leal. Diputada Bravo. En contra. Diputada Mix. En contra, secretario. Diputada Carla Morales. Igual la veo. Diputada Carolina Tencho. Sí. En contra, secretario. Gracias. Sí, verdad. Diputado Mundo Raga. Presidente. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Tres a favor. Seis. Cinco. Es que siento que se especifica más. Seis. Igual me merezco la partida. Sí. Oiga. Se me sirvió el entaguante que me está dando hambre. No queda tres minutos. Corresponde entonces ahora votar el texto de la letra E con las dos indicaciones del del Ejecutivo que están en la página 6. Seis. ¿Les parece por unanimidad presenta o no habría unanimidad? Sí. Me gustaría que le puedan explicar. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Librio Ministra? Sí. ¿Le explicó? Sí, ya le explicó. Ya le explicó. Esto tiene que ver con la incorporación del concepto de autovalencia como lo hemos hecho en los artículos anteriores. Ya, perfecto. Entonces, ¿podríamos votarla por unanimidad? ¿Las tres juntas? ¿Les parece? ¿Las dos? Sí, las dos. Son dos. Sí. Son dos. Sí. Correcto. Estamos en la hora. Sí. Sí. Bueno, ¿quedamos acá entonces? Estamos en su hora. Ah, estamos mucho. ¿Cierto? Sí. No. 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 Oye, no. Antes de levantar, por favor, evitemos los diálogos. Un segundo. Antes de finalizar, bueno, qué bueno que partimos así. Creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que acá estamos viendo el bien común, pensando en las cuidadoras de nuestro país. Así es que, Ministra, como siempre lo hemos mencionado a ustedes también, acá está toda la voluntad. Obviamente vamos a estudiar mejor las indicaciones. Eso es cuando a veces uno descansa y no lo asesore. Vamos a revisar una por una las indicaciones que presentamos, ¿verdad? Porque creo que... Sí, así es. Así es que vamos a revisar para que la próxima semana podamos seguir avanzando sin problema, ¿le parece? Y para que mantengamos las que consideramos correctas y para que retiremos las que no estemos de acuerdo. Le doy la palabra, Ministra. No, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Creo que está un buen inicio de la votación en particular, así que espero que sigamos así. Por supuesto, las diferencias siempre muy abiertas a discutirlas, como ven nuestras indicaciones en varios aspectos, buscaron recoger lo que había surgido durante la tramitación y siempre con la misma voluntad de diálogo y de poder llegar a acuerdos. Gracias. 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 Gracias.